El chinguito no es mío, el chinguito es de mi hijo, ¿sabes? Y es el que ha venido esta mañana y me ha dicho que estaba, mamá, eso estaba a desmontar todo. Estamos un poco así, bueno, es que nada, pero que no pasa nada, es normal todos los años. Lo que pasa es que este año ha sido más pronto de lo que nos esperábamos. No ha pasado nada con la luz ni nada, o sea que va todo bien. Dentro del mal, no ha hecho daño a nadie, ahora pico y pala y ya está. Protegiendo un poquito, hemos puesto una barricada, los sacos de arena y esperando que no llegue el agua hasta aquí. Porque yo lo he visto pasar esta mañana por encima de esa piedra, saltando por aquí, está complicado, está complicado. Es lo que tiene tener un chinguito en la playa. No, para nada, hoy la playa nada, hoy para verla un poquito de lejos. Está bueno, como nunca la vemos aquí, estamos acostumbradas a ver el mar en calma y de repente ver esto como si estuviéramos en otra zona. Claro, hoy se va a ver. Aquí ya está. Está bueno. Pana de la pestaña. Pana de pestaña. Pana de pestaña. Pana de pestaña. Pana de pestaña.